Clase 36 Vamos a ir cerrando esta sección Y ahora vamos a meternos con el tratamiento de 4 páginas Así es, es una especie de conclusión de todo lo que venimos viendo Es la manera en que nosotros vamos a poder darle forma, bajarlo a papel Y someterlo a prueba, es decir, hacerlo leer por nuestros amigos, familiares Gente que nos pueda aconsejar y nos diga Mirá, esto no me cierra, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta mucho, esto me gusta muy poco Esto no lo entendí, cuál es el propósito de esto, qué me sumo, qué no Ahí es cuando nos deprimimos y dejamos todo Es la parte difícil, es la parte difícil Pero bueno, todo escritor suele tener alguien que le dice, que lo aconseja, que le sugiere Que lee lo que está por hacer, por anticipado, para ayudar, ¿no? Suma Los héroes, viste, no andan solos Exactamente Los escritores tampoco Bueno, podemos resumir todo lo que estuvimos viendo hasta acá, que fue un montón Esta es la clase número 36 horas, 10 horas de clases Bueno, en la magia de la estructura dramática, ¿no? Con todas sus herramientas que hay alrededor y todo eso Es la manera aristotélica de vivir la historia, con sus puntos de giro Con todas las herramientas que estuvimos viendo hasta ahora Con su curva de transformación del personaje Los elementos que estuvimos viendo y todo eso Bueno, pero hay un tema acá Nosotros hablamos siempre, y desde la primera clase, de diseñar la historia Es lo que suele hacer cierta clase de escritores Hemos dicho, unos escriben a la brújula, otros escriben al mapa Hemos dicho también, y esto va a quedar patente en la última sección del curso Cuando hablamos de guión Que hay escritores que necesitan ceñirse a determinado plazo para entregar su obra Para entregar, por ejemplo, un guión o una novela incluso Al periodismo le pasa con una nota, con un artículo que escribe a diario Un periódico que cierra a las 2 de la mañana Y bueno, él tiene que entregar Así que hay deadlines Sí, los famosos deadlines Exactamente, plazos de entrega que son sagrados En algunos casos Entonces, bueno, uno puede escribir, tomarse años Y nadie lo está corriendo Pero a menudo nos corre un payaso con cuchillo Hay que entregar Cuando uno quiere escribir una novela A menudo es buena idea utilizar todas esas herramientas Pero no escribir hasta no estar seguros de que la historia va a gustar ¿Y eso cómo se consigue? Es una herramienta que proviene del cine Que no se habla mucho en clases de literatura ni de redacción Pero que es una herramienta fantástica Porque nos permite ahorrar tiempo Y antes de ponernos a escribir en detalle Someter la historia al juicio de nuestros contactos Y de nuestra gente de confianza Y el tratamiento Así se llama treatment El tratamiento de 4 páginas Consiste en escribir En lo ideal 4 páginas Que están viendo acá Claro Media página para hacer el planteamiento ¿Sí? Donde presentamos el personaje El tema Y lo que va a ocurrir El setting Media página De la primera página Para preparar el primer punto de giro ¿Sí? Y después en la segunda página Dar el primer giro Y empezar con el Con el segundo acto Con el segundo acto Que es la confrontación ¿Sí? La tercera página Es confrontación puramente Punto medio y todo Y preparación del segundo giro Y en la cuarta y última página El último giro Clímax Y final Cuatro páginas Ahora las preguntas pueden ser un montón Cuatro páginas Acá ven por ejemplo El tratamiento que estamos haciendo Para nuestra novela Para el último El cuarto libro De la colección de diseños De juegos en América Latina Que es sobre diseño Y narrativa interactiva E incluye una novela Que pretendemos tener como ejemplo De la teoría Que vamos a ir desarrollando Sobre narración Y narrativa interactiva Es una especie de cuentito Es como un relato corto Muy breve Y la verdad es que No hace falta que sean Cuatro páginas Pueden ser más Algunos tratamientos de cine Por ejemplo Ocupan 10, 12, 20 páginas O sea No es una cosa estricta Sin embargo Ayuda mucho Que sea de cuatro páginas ¿Por qué? Porque es fácil de leer Nos obliga como autores A realmente plantear Concretamente Cuál es la acción Que mueve estos personajes ¿Qué pasa? No vamos a poder Generalmente acá En el tratamiento Que es tan breve Profundizar En los personajes Incluso ni siquiera Tal vez logremos Generar empatía Entre el lector De este pequeño tratamiento Y el personaje Pero Porque el tratamiento No es necesario Que se escriba De forma literaria ¿No? O sea Con todas las herramientas Que uno utilizaría Y con un lenguaje Exquisito Por decirlo De alguna forma Exacto Sino La idea es como un boceto ¿No? Más bien Son acciones Si uno tuviera que Ceñirse a esas cuatro páginas ¿No? Probablemente Lo que vaya a plantear Son las acciones Tal personaje O sea Apertura de tal personaje Acciones ¿No? Concretas Y algún elemento más Que te sirva como Como esos borradores Que uno hace ¿No? O sea Con flechitos Acá para allá De vuelta En nuestro libro ¿No? Donde hablamos De la estructura dramática Y todo eso Creamos una historia Escribí una historia Un planteamiento En realidad O tratamiento Sobre un tal Lope ¿No? Sí Lo hice en cuatro En realidad Menos de cuatro páginas Es muy cortito Lo que dice Y en esencia Te salteás Los detalles Pero pones Lo que los personajes Hacen Es decir Estrictamente Lo que hacen ¿Cuál es la acción Que mueve ¿Verdad? La historia Y lo que le da La forma Digamos Entonces esto nos permite Ponerlo a consideración De nuestra gente De confianza Y que nos puedan criticar Obviamente Nos van a preguntar Algunas cosas No se entienden Por ejemplo Aquí puse Simplemente En lo que es Confrontación Que sería La quinta parte De la quinta Media página Puse escenas de persecución En la que López Escapa casi milagrosamente ¿No? Es todo lo que necesita Saber mi lector Después Cuando lo escriba En detalle Voy a decir Bueno Ahí veré Qué se me ocurre Ahí iré un poquito A la brújula ¿No? Qué se me va ocurriendo Qué imágenes Se me van Me voy imaginando Y qué imágenes Voy enviando A mi lector Pero en el tratamiento Yo escribo muy poco Para que El lector La gente Que lo va a poder leer Por anticipado Me diga Si le gusta o no Cómo fluye la historia En realidad Probablemente Lo más probable Es que Eso lo lea No alguien Al público destinatario ¿No? O sea Sino alguien que Te pueda ayudar Que tenga criterio ¿No? Pero realmente Es un documento Interno ¿No? Del escritor Porque Te permite Poner como Las fichas En el tablero Y uno dice Bueno Esto es lo que tengo Ahora tengo que Desarrollarlo ¿No? O sea Porque no dice nada En un tratamiento La verdad que Dice bastante O sea Uno puede hacer algo Muy lindo ¿No? En un tratamiento Desde ya Pero es muy acotado La verdad que Son acciones Y a veces las acciones No Pueden no decir demasiado Porque el tema Es cuando uno Profundice en los personajes En realmente Todo lo que está pasando Bueno Esto nos permite Hacerlo rápido Es una maqueta ¿No? O sea Claro De más está decir Que es muy probable Que el tratamiento Este lo escribamos Muchas veces Sí No digo todo Desde cero Pero ir modificando Escenas Por ejemplo El tratamiento Desperfecto Que se llama Nuestra novela Hasta ahora Este tratamiento Ya va por Su tercera versión A medida que Por ejemplo Sé si está creando Algunos de los personajes Y yo creo otros A medida que vamos Entendiendo y conociendo A estos personajes Los personajes Tienen la capacidad De alterar La estructura ¿No? Porque acuérdense Que los personajes Tienen su propia lógica Entonces Nosotros Sí le damos vida A los personajes Pero también Empiezan a moverse Medio solos Exacto Sin querer Por eso a veces Se dice que Es en vano Hablar de estructura Y personajes Por separado Sí Porque en realidad Es la misma cosa Se podría pensar De esa forma La forma en que Actúan los personajes Son ellos Los que llevan Adelante la acción Y por tanto Son ellos Los que crean Esa estructura Con lo que van haciendo Con lo que nosotros Mostramos que van haciendo Así que el tratamiento Si ya no tenemos Los personajes Pensados Completamente Desde el vamos Bueno Es muy probable Que vaya teniendo Cambios respecto De los personajes Y también respecto De las secuencias Que van ocurriendo Por ejemplo Si yo escribí Este tratamiento Y después digo Bueno a ver Lo voy a someter A la lupa De decir A ver Hay un Red Herring Por ejemplo Me viene bien Hay un MacGuffin Tengo Hay una escena Anticipatoria Estoy empezando En medias redes Estoy en el punto De ataque O empecé No me di cuenta Y empecé por otro lado Y también puedo explorar Ahí un poquito Del Inquipit A ver como Cuál es la frase Genial Killer Phrase Con la que comienza Mi historia Y cómo termina ¿Verdad? Es muy interesante Tener Un tratamiento Trabajar ese tratamiento Antes de ponerse A desarrollar ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno Desarrolla desde el principio Bueno Corre río Primero y principal Que si hablamos De una novela No menos de No quiero exagerar Pero Seis meses Como mínimo Teniendo Un enorme Vocación De determinar ¿No? Así que Muchas veces El tratamiento Nos permite ahorrar Un montón de tiempo Y después recién Ponernos Desde ya que Igual Después vamos a cambiar Aunque ya tengamos El tratamiento Bárbaro Seguramente A medida que vamos Escribiendo Como vamos un poquito A la brújula En este caso Ya no tanto Pero si En algunas cosas Vamos a la brújula Seguramente va a ir cambiando Y es seguro Que El tratamiento Original La última versión De ese tratamiento No va a ser igual A la historia Determinada Van a pasar Otras cosas Va a haber Otros personajes Va a haber Algunos giros Que no estaban Previstos en el tratamiento Y que aparte No entran Son solo Cuatro paginitas Por ejemplo El tratamiento En realidad Es un documento Inicial Es antes de empezar A meternos de lleno En la historia ¿No? Se plantea Después Si ya cuando empezamos Tenemos la estructura Planteada Y la historia Se nos va como Distorsionando Bueno Eso quedó viejo Pero no hay que Volver a hacerlo Porque no tendría sentido Porque es un documento interno Es un plano Aparte otra cuestión Para aclarar El tratamiento Es como una sinopsis De una novela Por ejemplo ¿No? De un relato grande Pero no es lo mismo Que un relato corto Que un cuento breve ¿Sí? No es lo mismo El cuento tiene Por ahí Otro lenguaje Es algo por ahí Tal vez un poco Más florido Más Más poético ¿Qué se yo? Esto es más A ver ¿Qué cosas ocurren? ¿Sí? Más que tratar De dar una forma De cuento A todo esto Viene A cuento Lo que dice Neil Gaiman Por ejemplo Sobre los cuentos cortos Que a su vez Él cuenta Que lo dice Roger Selassny ¿No? En un momento Gaiman le pregunta A Selassny ¿Cómo se hace Para escribir Un cuento corto? Porque él dice Un cuento ya de movida Es corto ¿A qué se refiere Con un cuento corto? Un relato breve Un cuento Podemos hacer un cuento El tipo dice Bueno Que el cuento Te permite Entrenar Esta habilidad Para escribir Porque él dice Uno de los principales Problemas que tenemos Todos los autores Es que Tendemos a Dejar la obra Inconclusa No la terminamos Es cierto Entonces dice Un cuento corto Es el vehículo Perfecto Porque lo podés terminar Así que Él dice Bueno Antes de escribir Tu gran novela Escribí muchos cuentos cortos Es cierto eso Y también dice Celasny Una vez me dijo Cuando le pregunté Cómo hacía Para escribir cuentos cortos Porque bueno Gaiman es un gran admirador De Celasny En un escritor de ciencia ficción Y Celasny dice Que se lo pensó un rato Y después le dijo Yo escribo Los cuentos Como si fuesen El último capítulo De una novela Claro ¿No? Es decir No tengo que escribir Estas 20.000 palabras Simplemente me concentro En el final ¿No? De la novela Y bueno Gaiman dice Que eso le encantó Que le cambió la cabeza Y que a partir de ahí Empezó a escribir Los cuentos Claro No tiene que desarrollar Demasiado los personajes ¿Por qué? Porque los personajes Ya están como Metidos en el Claro Y da otro Y da otro Otro consejo Que es que En tu relato Debe haber Un conflicto O sea Una sola cosa Porque si no Bueno Las novelas Puede haber más Claro Bueno Eso era una de las cosas Que ya habíamos hablado Que el cuento Lo que tiene es Que hay una sola trama ¿Sí? En general Es muy raro Poner dos tramas En un cuento No entraría Y hay muy pocos personajes También Claro En cambio La novela Nos permite Armar Varias tramas Un montón de personajes ¿Por qué? Porque tenemos tiempos De relato Acuérdense Esa frase De Cortázar Que la novela Gana por puntos Y el cuento Por knockout Así que bueno Eso es una Síntesis Admirable Bien Bueno Esos son los secretillos Esos son los secretillos Y bueno En la próxima sección Que es una sección De cierre Y corta No es tan larga Como esta Vamos a ver Cuestiones Como el guión Y los guiones técnicos O sea Cómo pasar todo esto Si tuviésemos que hacerlo En audiovisual Por ejemplo Correctísimo Así que bueno Los vemos En la próxima sección No es tan larga No es tan larga No es tan larga No es tan larga